Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva, por aquí te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Y bueno, la semana pasada me enviabais unos stories de Carla Barber. Estabais horrorizadas porque, bueno, pues se le había ocurrido grabar en plena operación de su pareja, Carlos Rubí, y bueno, pues se veían unas imágenes pues bastante, vamos a decir, sensibles, ¿no? En las cuales pues él estaba ahí en plena operación y ella estaba pues grabando por grabar. O sea, quiero decir que aquello tampoco tenía ningún fin didáctico ni absolutamente nada, ¿no? Yo os hablé también la semana pasada precisamente de que el doctor Carlos Rubí había estado grabando en plena operación ¿Vale? Él estaba con un compañero y entonces estaban ahí interviniendo y pues mientras estaban felicitando, o sea, tú imagínate, estás ahí trabajando, dejas el teléfono móvil y te pones a felicitar al hijo de un compañero porque se ha graduado. Yo a mí, permitidme, quizá hay gente que le parezca que esto pues a lo mejor no es tan grave, yo encuentro que ya se nos está yendo la olla muchísimo con el tema de las redes sociales y con tener que grabar absolutamente todo lo que estamos haciendo. Entiendo que se pueda grabar a lo mejor alguna operación o que se pueda, que sirva a lo mejor para los alumnos, ¿no? Como ejemplo de, pues mira, cómo se tiene que realizar esta intervención o tal. No sé cómo deciros, ¿no? Que tengan una función que sea educativa, por decirlo de alguna manera. Pero yo, el estar grabando y de repente colocar ahí un teléfono móvil y estar ahí, venga, como el que está cocinando un huevo frito, ¿vale? Y ahora me gustaría felicitar a un muchacho que es, de verdad, se ha esforzado muchísimo para sacarse la carrera. Yo me quedo alucinada. Ya sabéis que también estuvimos hablando de una noticia, de una doctora en cirugía estética que en Ohio, ¿vale? Le habían quitado la licencia y ya no podía trabajar precisamente por eso, por grabar a sus pacientes, por grabar las intervenciones, por estar incluso haciendo directo mientras operaba. O sea, ella estaba operando, ¿vale? Y estaba en pleno directo contestando además las preguntas de sus seguidores. Motivo por el cual había cometido varias negligencias. Porque el tema está en que en la cantidad de negligencias que había cometido por estar ella más pendiente de los directos que de lo que estaba, que de su trabajo en cuestión, ¿no? Entonces, he encontrado un artículo del Telva, ¿vale? Que es de Paloma Sancho, que lo encuentro súper interesante, que se titula El boom de cirugías y retoques de las influencers en Instagram. ¿A favor o en contra? Y os lo voy a leer porque de verdad que me parece de lo más interesante. En palabras de la doctora Ana Molina, que es dermatóloga, ella dice Estamos viviendo un proceso de alienización de las mujeres con la medicina estética. Ojo, alienización, ¿no? ¿En qué consiste? Pues dice que consiste en el hundimiento de la zona temporal, el pómulo prominente, rellenos de labios, un efecto alien que se genera en gente joven que se marca tanto algunos rasgos que al final el resultado es ese, ¿no? Y lo hacen porque buscan un nuevo canon de belleza, el dictado por los filtros del Instagram. Ojo, que también el tema de los filtros es un temazo, ¿eh? Ya sabéis que cada vez hay más gente que acude a estos centros estéticos con el teléfono móvil y entonces enseñan una foto y dicen Mira, esta soy yo con el filtro Beauty Noches de Verano y quiero que me dejes esta cara y es como es imposible ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es imposible Y claro, ¿qué pasa? Que mucha gente se acostumbra a utilizar filtro que el filtro, hay filtros que son una maravilla porque te quitan las arrugas, te quitan 20 años bueno, te ponen labios, te definen absolutamente todo y ¿qué pasa? Que nos acostumbramos a salir así delante de la cámara y luego cuando nos vemos nuestra imagen real en el espejo cuando tenemos que salir a la calle con tu aspecto natural pues hay gente que tiene verdaderas depresiones y que también crea una dependencia porque no sé si recordaréis la entrevista que le hice a Sara que es esta muchacha que ganó un sorteo de retoques estéticos y en la clínica prácticamente la obligaron a ponerse ácido hialurónico en toda la cara cuando ella no quería hacerse nada de todo eso y al final, bueno, tuvo un montón de problemas de ansiedad se lo tuvieron que retirar, etcétera pero yo lo hablaba con Sara en esa entrevista porque claro, ella decía esto te crea una dependencia en el sentido de que el ácido hialurónico al final lo absorbe tu cuerpo y acaba desapareciendo con lo cual te crea una dependencia de tener que una dependencia y sinceramente un gasto económico bastante potente de ya durante toda tu vida dependes de tener que ir haciéndote esos retoques cada X tiempo porque no es algo que te dure toda la vida es algo que se acaba yendo con el tiempo entonces ¿qué pasa cuando eso se va? y repito una vez más que yo nunca he estado en contra de los retoques estéticos de verdad que no es esto un ataque hacia las personas que se han hecho algún retoque sino una crítica un poco hacia la banalización y la forma de publicitarse que tienen estas clínicas estéticas utilizando ciertas influencers que banalizan totalmente con el tema de la estética e incluso utilizan métodos que vulneran el código deontológico y lo que os decía que tú entras allí a lo mejor en algunos centros evidentemente no todos los centros son negligentes ni todos los centros vulneran el código deontológico ni todos los centros hacen esto pero sí que es preocupante la cantidad de centros en los cuales tú entras a lo mejor para hacerte un pequeño retoque ¿vale? y sales de allí que te han dicho que tienes defectos en toda la cara y que te tienes que quitar de aquí poner de allá modificarte esto o lo otro ojo con esto porque al final es un negocio pero esto no es lo único preocupante dice la creciente tendencia de muchas influencers y famosas a hablar de sus intervenciones de medicina y cirugía estética inquieta y mucho a los profesionales del sector o sea son los propios profesionales del sector los que están en contra de estas prácticas que hacen otros profesionales del sector la vocal de ética e intrusión de SECPRE dice cada vez más pacientes jóvenes nos solicitan desde tratamientos de medicina estética tipo aumentos de labios de pómulos de mentón elevación de cejas botox rinomodelación a cirugías en especial el aumento de pecho junto con rinoplastias y hace hincapié en que son pacientes muy jóvenes el grupo más vulnerable hay muchas inseguridades en adolescentes y 20 añeros y la dependencia de los filtros la mayoría reconocen que nunca cuelgan una foto o un vídeo sin filtros hace que no se gusten o se frustren cuando se miran y ven su imagen real dice pero esto no es lo único que les anima a acudir a las consultas de cirujanos o médicos estéticos ver a sus referentes las influencers prescribir estas intervenciones y mostrar su experiencia esto es lo que les hace tomar la determinación de decir vale pues voy a ir y me voy a hacer lo mismo porque esta persona lo ha recomendado y yo confío en ella entonces para la vocal de ética de la sociedad española de cirugía plástica dice esto me parece una barbaridad supongo que les favorece porque captan o fidelizan seguidores y favorece a los cirujanos que les han operado si los mencionan o incluyen en sus directos pero no favorece a la sociedad pues es un punto de vista sesgado opinan de asuntos de cirugía de los que saben muy poco y desde su versión y no olvidemos que el objetivo no suele ser concienciar a la gente de una patología o de una decisión quirúrgica por ejemplo las mastectomías profilácticas o los lipedemas por nombrar dos sino hablar de intervenciones electivas que deseaban realizarse para verse mejor desde la sociedad española de medicina estética también muestran preocupación el doctor Sergio Fernández médico estético vocal de la SEME lo tiene claro no veo problema en que uno comparta la experiencia después de un tratamiento de medicina estética sus sensaciones antes o después del procedimiento pero de ahí a que ellos sean prescriptores de lo que sus seguidores deben hacer es otra historia claro vosotros pensad que esto lo hacen únicamente por publicidad o sea ellos no te están un influencer no está narrando lo bien que le ha ido su cirugía estética porque te quiera a ti ayudar o te quiera aconsejar lo está haciendo a cambio de publicidad porque esa operación a esa persona le ha salido gratis a cambio de tratar de convencerte a ti de que te la hagas eso es muy diferente dice que esto que preocupa la banalización del acto médico ¿no? al final los tratamientos en medicina estética pueden complicarse y el paciente debe saberlo y debe tener toda la información al respecto de los posibles efectos adversos claro ellas solo te cuentan lo positivo no te cuentan la parte negativa del asunto o qué es lo que te puede suceder solo los cirujanos deberíamos hablar de las cirugías advierte la doctora Martínez Lara distinto es recoger algún testimonio siempre sin dar datos del paciente o mostrar imágenes con un fin divulgativo y deformar o explicar objetivamente pero por desgracia en la mayoría de los casos no ese es el fin no es nada ético cuando se cuenta una cirugía estética solo por publicitarse captar la atención o visibilidad y conseguir más seguidores y ojo atención con esto porque es muy importante vale la doctora Martínez Lara recuerda la medicina no se ofrece en promoción ni se oferta ni se sortea no se realiza para promocionar ningún tipo de negocio ahí está el artículo 80 apartado 5 6 y 7 del real decreto legislativo 1 barra 15 del 24 de julio ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios que textualmente lo prohíbe no deben permitirse sorteos ni bonos ni descuentos en las redes sociales pues tienden a desvirtuar la importancia de todo tratamiento o intervención médico la SECPRE en su constante protección de la seguridad del paciente denuncia estas actividades cuando se tiene conocimiento de las mismas por eso constantemente cuando estas personas hacían sorteos de cirugía estética no sé si os habéis dado cuenta de que esto ha bajado muchísimo en Instagram antes en Instagram los sorteos de cirugía estética eran constantes y ahora no se ven tantos y es porque no está permitido tal como dice este artículo dice que el médico estético Sergio Fernández nos traslada su preocupación por el intrusismo el que haya personal no médico que está extralimitando sus funciones y sobre todo la banalización del acto médico un paciente necesita previo a cualquier tratamiento médico estético una adecuada evaluación por parte de su médico en el que complete una historia médico clínica se diseñe el adecuado plan de tratamiento y se explique los posibles adversos a lo que el paciente se enfrenta y cómo solucionarlo pues en fin gente que volvemos una vez más a lo mismo se está haciendo de una manera banal se está haciendo mal por parte de muchos centros estéticos y los principales afectados son los profesionales de este sector que sí son profesionales serios y que sí actúan según el código deontológico y son los primeros que denuncian este tipo de cosas que por otro lado es lo que se debe hacer así que bueno espero que os haya resultado interesante este artículo si os ha gustado dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de este tema no sé si visteis los stories de Carla Barber no sé si sabéis a qué stories me refiero pero bueno bastante heavys muy fuertes si os ha gustado darle like compartid suscribíos al canal activad la campanita de notificación a la opción de todas os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo